¿Por qué eres de la... dices tú? ¿Por qué eres de la... dices tú? La caja... la caja está en la casa amarilla. Bueno tío, ya empezamos. ¿Por qué sale ahí todos los días, tío? Ya esto es de los huevos. Ya que me pudiera abrir, pues yo voy a poner maquilla en mi casita campeana. Pero parece que Javier lo está grabando, eh. Sí, conmigo, vale. Para ver si me podéis abrir esta. ¿Cuál? Esta, esta y la siguiente. Yo voy a abrir esta y la próxima. Después de este que apunto, tío. Porque pena no ver aquí banco macho. Joder macho, me están invitando. A mí, al reyite. También te está invitando al reyite. Sí. Guillermo, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Estás bañado? ¿Y por qué te escondiste debajo de la mesa, Guillermo? Bueno. Porque la primera vez tenía miedo. Pero es que no te íbamos a hacer nada. Íbamos a verte. Y mi hermano, pues que ahora la tabla abre, a ver. No, gira. Hay que pagar la próxima vez. Cuidado, Víctor. Hey. Es que el puto. Hay que ir haciendo de la puñ** de la vez. Vale. Yo te abro una. Yo voy a abrir aquí atrás, pues me voy a poner aquí a cambiar. ¿Abrido la de la caja? Sí, te he abierto la de aquí al lado. ¿Ya habéis abierto la caja? Falta una puerta. Sí, la de allí, la que quiero abrir. He abierto la otra, pero... Ah, al final hicimos la canción, André, y de yo. La nueva. Pues si yo la música la escribí. No, aunque hay otra canción. Es como la que suena, que suena a que en el blanco son las que suenan tó, 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 tó. Tene, nene, nene, las pantallas así. ¡Cabón! Qué buena. Joder, maco. Un vaso de chocolate. Tío. Y todo atrás tienes unas calaveras. ¡Fuerte instantáneo! ¡Sí, colí! ¡Milí, ya! Alejandro, mira lo que hay Voy a tirar de caja ¿A qué está jugando Guillermo? Al PON Papá, papá, papá Te llaman, papá, papá Te llaman, está sordo Pero... Necesita el agua ¿Quién está jugando en la Play, tu padre? Sí Sí, sí, tranquilo ¿Sí? Ah, eh, eh, Antonio, ¿me escuchas? Yo no soy Antonio Ah, dile que... Que no... No pude despedirme ¿Qué, qué? Que no pude despedirme de todos Que muchas gracias Te condenas Te cagaba, pero... Papá, ¿no es primero al futuro o qué? Si no se queda sin misión Cuidado ¿Hay munición aún? ¡Munición máxima! ¡Munición máxima! ¡Munición máxima! ¡Munición máxima! Bueno, voy a jugar No, patinete Víctor, aquí la has puesto, tío, original ¿Sí? ¿Sí? Lo que esto como... Nos hemos metido como en una normal Como si te metieras a un juego Bueno, se va a ir... Bueno, no pasa nada Es que en la Ronda 28 Subís, deriván Y no morís Y no morís Ni una vez Y tú ya no puedes subir De nivel anda Hasta la Ronda 28 anda En la Ronda 28 Mi padre va a necesitar el cuchillo No me lo creo No me lo creo ni yo Bueno, eh, sí Que se lo ha dicho a Filip Con que caigas una vez, ¿vale? ¿O no? No te explicas ninguna ¿Tú crees que con la pistolita que voy Voy a matar a muchos? Pues yo mato un puñado Que me va a poner aquí Si sale titán puedo conseguirlo Papá, el teléfono, papá Ah, no, ya, está ahí Mi padre, vale Eh, tienes que pagar esos gritos Eh? Tienes que pagar esos gritos Tío, macho Esto... Esto ya es joder, tío Los monos, los monos Los monos Plástico Plástico Alguien le gustó las mil bichas Un, dos, dos Ah, no, ya, 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 ya ¿Quién te ha dicho eso, Guillermo, de la ronda 28? El finito, no ha dicho nada. El finito, es una máquina. ¿Puedes caer una vez o no vale? Si muero una vez ya no vale. Pues este está bien. Bueno, si muero una vez ya vale. Pues tu padre todavía ha llegado a la 28 y... ¡Fuerte instantánea! ¡Fuerte instantánea! ¡Fuerte! ¡Fuerte Instantánea! ¡Fuerte! ¿Dónde quieres que me ponga, tío? Yo estoy aquí, en esta zona de su penita. Todo está en ningún lado. Fuerte instantánea. Yo les hago pelota y luego los mato. Para si le den más precisión. A tarde no sé si con la Galilo o con la M-27. Acojóme que voy a conectar más por el rato. Aparece el buscado que ha estudiado el M-27 en el otro. Estas 15 y 240, vale. Que se le hizo no ocupado. Ah, puto, no me lo quites, pero le estoy haciendo aquí pelota. ¿Ha salido el titán? Lo siento, Víctor. Lo de mejorar. A lo mejor ya me quedo con esta y las mejoro de las dos. ¿En este? La FAL. Yo tengo la M-27 y la Galil. Bueno, la FAL es muy buena para el carcelero. Sí, sí, me voy a quedar con estas, con la M-27 y la Galil. Necesito que salga titán. ¡Corre la planta! No, yo rojo la rata, no, 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 no. ¡Nos fijan! 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 No, yo es que lo digo no por los juntos. Tengo una mala arma, tío. A mí me han ido con estas armas. a mi padre le ha salido de la barraña joder no se que tendrá el tonio izquierdo no se que lo voy a hacer yo también porque si no no consigo más impacto aquí está la caja aquí está la caja en mi lado tira 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 de esta forma tu corre a la caja no tira la caja normal y ve saltando todo el rato saltando saltando corre mira tira y 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 también te digo un truco juanvi coge el arma y juanvi si quieres si quieres una y 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